Yo creo que en este momento, en el ámbito deportivo creo que todo el mundo está vibrando y todo México está vibrando con el chicharito, punto número uno. Punto número dos, pude conocer a una persona que se llama Ebrosina Cruz, que es una alcaldesa en Oaxaca, que me pareció muy acorde todo lo que ella decía y todo lo que ella mencionaba acerca de México, de cómo estamos padeciendo hoy en día y de cómo tenemos que ser los responsables nosotros los mexicanos de lo que está sucediendo en nuestro país. Y pues bueno, en el ámbito empresarial, pues en definitiva el señor Slim, porque es no nada más en México, sino en el mundo, pues una persona muy influyente en el ámbito económico. Yo creo que esas tres personas. Ok, y ahora cuéntame, ¿tú qué haces todos los días para mejorar México o para hacer tu parte? Yo creo que para que mejore México no te tienes que enfocar en México, tienes que enfocar primero en el ámbito familiar, en el ámbito personal y yo creo que así tú estás apoyando al país. De repente uno se pregunta y uno dice, bueno, ¿qué puedes hacer por México? ¿Qué puedes...? Y ahí, y lo digo abiertamente, hay mucho resentimiento de parte de las personas acerca de México porque es como un padre que no te ha cuidado, entonces ¿cómo puedes tú hacer algo por alguien que te ha tratado de esa manera? Pero yo creo que la perspectiva es qué puedes hacer por ti y ese cambio va a influir en el país en general. Y creo que todo parte primero del individuo, de la familia, de la comunidad y eso va a ir afectando poco a poco al país entero, ¿no? Creo que tiene que partir acerca de uno y después de que parta de uno vas a hacer la familia, ¿qué haces? ¿Qué puedes hacer? ¿Qué puedes apoyar contigo?